Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noti Express, les saluda Ulises Busto Chávez y como todas las semanas estamos preparados para llevarles las informaciones de esta semana. La mañana de este martes se registró un incendio en uno de los restaurantes ubicados en el centro turístico de Granada, ocasionando grandes pérdidas económicas debido a que el inmueble quedó reducido a cenizas. Bueno, a las 06 y 46 recibimos una llamada de emergencia en la cual se nos indicaba que en el centro turístico había un incendio estructural. Realmente procedimos a desplazarnos al lugar y si, al llegar al lugar pues nos encontramos que efectivamente había un incendio en el negocio bar y restaurante de mi viejo camino. Cuando llegamos al lugar pues ya el incendio era declarado, estaba en su totalidad. La cantidad de fuerza que inicialmente llegamos fueron 8 bomberos, 2 autos externas y una intervención rápida. Posteriormente pedimos abastecimiento con nuestros externas de 2.000 galones y antes que vinieran nuestros externas pues estuvimos abasteciéndonos aquí en el Gran Lago. Pero la verdad que la pérdida fue total, desconocemos la causa y el origen, tenemos nuestros peritos. Miro que acaban de venir los compañeros de la policía para hacerles investigación y ver la causa y el origen de este cinetro. En este lugar no se encontraba ninguna persona dentro del inmueble al momento que se produjo el incendio. En un área de 28.5 metros de ancho por 15.30 metros de largo, según datos suministrados por oficiales bomberiles quienes combatieron las llamas. Producto del incendio el techo del inmueble colapsó y la mayor parte de su estructura sufrió grandes daños. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. El primer simulacro nacional multiamenazas orientado por el gobierno de Nicaragua se desarrolló exitosamente en la Gran Sultana, donde trabajadores de las instituciones y población en general participaron activamente, acatando las orientaciones de las autoridades de fuerza civil. Y esto viene a fortalecer los conocimientos de las personas, porque uno actúa al momento por lo que conoce, por lo que sabe. Incluso muchas veces se hace reflejo inconsciente. Entonces es necesario practicar y practicar para que respondemos a la emergencia, a pesar del choque que tenemos por el cinetro, podamos dar respuesta y salvar muchas vidas y propiedades. En los distintos escenarios se observó cómo la población ha logrado ir poniendo en práctica las enseñanzas que han aprendido en los últimos simulacros. La participación de la gente es sumamente positiva, considero que las instituciones, como la población, los mismos contribuyentes, ya hablando de la alcaldía municipal, han contribuido de manera positiva a participar del simulacro. Y yo pienso que eso es sumamente positivo para cualquier evento que se sobreviniera, Dios quiera que no. Los principales lugares donde se vio mayor participación fueron aquellos donde existe mayor conglomeración de personas. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. A la puerta de iniciar la Semana Mayor, la Cruz Roja Nicaragüense, filial Granada, dio a conocer el plan que ejecutará durante esta temporada, donde una vez más no contarán con suficiente presupuesto, pero sí con la voluntad de atender a la población. La Cruz Roja de Granada va a dar cobertura en lo que es el centro turístico de Granada. Vamos a tener tres puestos de socorro ubicados, el puesto número uno frente a César Disco Bar, el puesto número dos frente a lo que es la Herradura y el puesto número tres frente a Weekend Bar. Contamos con 30 elementos aproximadamente, estos entre socorristas, guardavidas, primeros auxilios y los que son miembros de Juventud de Cruz Roja. Vamos a cubrirlo a partir del día 20 de marzo, dándole seguimiento el día 24 de marzo, jueves 24 de marzo, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 que culmina. El funcionario de la Cruz Roja, filial Granada, dijo que ellos han mandado solicitud de apoyo a distintas instituciones. Sin embargo, ninguna le ha dado respuestas. Hemos mandado nuestras solicitudes a varias instituciones para solicitarme apoyo. Hasta el momento, pues, todas las instituciones a las que se les ha pedido ayuda, por el momento, silenciosa, ¿verdad? No sabemos exactamente si nos van a apoyar, no nos van a apoyar. Hemos estado llamándoles para ver cuál va a ser el apoyo de ellos, pero dicen que todavía están viendo ese caso. Tenemos planeado cubrir nuestros gastos con fondos propios de la institución para, haciendo un esfuerzo, ya no lo tenemos, en la realidad no lo tenemos, pero haremos un esfuerzo para dar cobertura a lo que es esta Semana Santa y poder brindarle lo que es seguridad a la población. La Cruz Roja, filial Granada, dio a conocer algunas recomendaciones para evitar accidentes. Primero que todo, el cuidado de los niños, ya que cada año se nos presenta un gran número de niños perdidos. Acatar las indicaciones de todas las autoridades que estén presentes en el área. No bañarse fuera de los límites de playa que nosotros establecemos. También, si va a tomar, tenga cuidado al momento de ir al agua después de ingerir alimento. Debe tomar su reposo después de ingerir alimento. Usted sabe que tiene que esperar por lo menos una hora después de ingerir alimento. Si una persona alcohólica va a ingresar al agua, preferiblemente no hay que dejarlo que lo haga. Y si lo va a hacer, que sea en compañía de alguien que pueda ayudarle a velar por su seguridad en ese momento. Esta institución desde hace un año no cuenta con ambulancia, por lo que se ha visto obligada a acondicionar un camión para darle atención a la población que solicita sus servicios. Les informó Ulises Busto Chávez. El gobierno sandinista, a través del Instituto Dicaragüense de Turismo, inauguró la mañana del miércoles la rehabilitación del Centro Turístico y Cultural, la herradura y la construcción e instalación del Embarcadero Modular de Granada. Obras que viene a embellecer más la ciudad colonial. Nuevamente una apuesta a la recreación sana de nuestras familias, al esparcimiento, al disfrute del arte, de la cultura, que siempre andamos promoviendo nosotros desde el Impur por orientaciones del presidente. Y que en esta ocasión creemos que a través de este edificio más bien estamos creando un espacio para los artesanos, los prestadores de servicios gastronómicos, los prestadores también de servicios turísticos, de tener un local permanente para la excluenta de sus artesanías. El turismo en nuestro país sigue avanzando, seguimos adelante, sigue creciendo la llegada de turistas a Nicaragua. El año pasado cerramos con 1.386.481 turistas que visitaron Nicaragua, aportando un 4.3% de crecimiento en términos de llegadas, en términos de generación de divisas, también seguimos avanzando, seguimos creciendo. El embarcadero modular de Granada será utilizado por los 23 lancheros que conforman las tres cooperativas, quienes ofrecerán sus servicios con mayor seguridad y calidad a los turistas nacionales y extranjeros. Ambos proyectos fueron ejecutados por el Intur, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos venido acompañando el turismo como realmente uno de los motores del crecimiento económico y social del país, y ha ido demostrando como uno de los principales generadores de divisas, en un sector, hoy estamos cerca de un lugar urbano, pero muchas veces el turismo tiene la gran capacidad de beneficiar al sector rural, que es donde los índices de pobreza son más altos, y le genera oportunidades de vida en muchos temas, en muchos aspectos, en muchas posibilidades, a un sector que complementa o puede complementar sus actividades agropecuarias. Y eso para nosotros ha sido extraordinario, creo que los últimos datos nos muestran que el sector ha generado cerca de 500 millones de dólares de divisas, que tiene una capacidad de crecer, como ustedes saben, estas bellezas naturales son algo muy deseadas y codiciadas por todos los turistas. Por su parte, los protagonistas agradecieron al gobierno sandinista por dignificar sus espacios de trabajo. Se puede respirar un ambiente de armonía, de confianza, de tranquilidad, y eso es gracias al buen gobierno, porque estamos teniendo de parte de nuestro comandante, el presidente Daniel Ortega, al cual admiro y respeto mucho, y también a la compañera Rosario Murillo, y le damos muchísimas gracias, porque ahora que estamos viendo ese impulso, ese ánimo de querer sacar adelante nuestro bello y precioso país, porque este territorio, pues, Nicaragua, soy del concepto y de la opinión que es bonito, es especial y es muy atractivo, de costa a costa, de frontera a frontera, y cada kilómetro cuadrado de Nicaragua es un lugar muy especial y muy bonito. Este sitio ahora cuenta con mejor iluminación, servicio de agua potable, kioscos gastronómicos, espacios dignificados para la realización de ferias de artesanía, bancas, entre otras mejoras. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. Si aún no tienes decidido dónde ir a disfrutar de estas vacaciones de verano, la ciudad de Granada es la mejor opción. Sus bellezas coloniales y atractivos paradisiacos del lago Cozibolca te encantarán. En esta temporada son miles de turistas nacionales y extranjeros los que visitan la ciudad colonial, donde las aventuras pueden ser variadas de acuerdo a lo que el visitante busca. ¡Echala, chiquete! ¡Puro caramelo picante! Y les presento el desambarco a Mochito Marqués. Actividades recreativas como competencia de fútbol playa, balón mano, voleibol, kayak, natación, zumbatón y hasta concurso de músicas electrónicas son parte del plan que tiene el Intu Realizar en esta temporada. ¡Y de Chocorrón! Aquí en Granada tenemos de todas las opciones. Es un destino que tiene para todos los gustos y para todo tipo de turismo. Está el turismo colonial, turismo religioso, están las iglesias, una gran cantidad de iglesias que tenemos en Granada, muy bonita, antigua, iniciando desde la Fortaleza de la Pólvora hasta la Iglesia de Guadalupe, pasando por el Convento de San Francisco. Entonces, su casco urbano es riquísimo en historia, en belleza, en arte, su gente, su cultura. Otras de las actividades que atrae a los turistas nacionales y extranjeros durante la Semana Santa son las tradicionales procesiones, donde todas las iglesias exhiben sus imágenes religiosas. Carnita tiene un mico, vaya que desatino, no deja que lo mire y ni que le hagan cariño, peludo y pachoncito es un mono bien bonito, no quisiera tocarlo, pero ella no ha querido. Informó para ustedes Ulises Busto Chávez. No seas mala, solo quiero acariciarlo, por Dios vos te asigrata, si no dejas que los ojos... Sudando la gota gorda, así encontramos a los integrantes del equipo Regal Granada, que participará en el torneo clausura de la primera Copa Agustos de Sandino, organizada por la Federación Nicaragüense de Fútbol y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello. invitamos a los jóvenes entre la edad de 13 a 14 años a formar parte del equipo Sub-15 de Real Granada, y a los jóvenes entre la edad de 15 a 16 años a formar parte del equipo. El apoyo ha sido absoluto de la alcaldía de Granada, de la alcaldesa Julia Mena, del Movimiento Deportivo Alexis Arguello, que promueve este digno campeonato Augusto César Sandino. En absoluto es el mejor torneo que ha promovido el gobierno, le agradecemos al gobierno central de promover a tantos jóvenes, y que siga promoviendo en todos estos años que vienen. Los jugadores se encuentran motivados y con toda la certeza, de realizar mejor desempeño en el clausura, por lo que han puesto todo su esfuerzo previo al inicio de las jornadas futbolísticas. Bueno, mi compromiso es evitar los goles del contrario, y animar al equipo que siga adelante, porque vamos a ganar este torneo. ¿Cómo han sido los entrenamientos durante estos días? Ha sido bastante fuerte de cara a la pretemporada que estamos teniendo, porque necesitamos tener una buena condición física para ganar el torneo que viene. Estarme desempeñando no tan solo con el equipo, sino también con el personal técnico, en dar mi mayor esfuerzo en los entrenamientos, ya sea en el juego, partidos amistosos, darle el 100% de mí, y pues que mi padre se sienta orgulloso por lo que hago, y no tan solo eso, y agradecerle a Diosito que me ha permitido estar en este torneo, y pues estoy aspirando a que tome más experiencia, y no tan solo eso, pues, para ser llamado por la selección. Aún no hay fecha definida para el inicio de la clausura, sin embargo, los granadinos están trabajando fuertemente, para posicionarse en los primeros lugares en esta temporada. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!